bueno bueno continuamos aquí ahora vamos con el siguiente match entonces aquí en la liga de kof 14 en costa rica este tenemos en el grupo b ahora entonces sigue el name soa con su clarcito contra gao que ambos son jugadores de clark en realidad los dos juegan con clark los dos son muy dados a los grapplers muy dados a los grapplers pero vamos a ver qué pasa y bueno ahí están configurando entonces ahí tenemos ahí viene es diado bueno ahí es diado que lo quitaron del stream del del stream ya lo iba a jugar y lo quitaron no papi déjeme felicitarlo no no es muy buena muy buena y esa es esa ahí la sacaste muy muy bien si no igual ya y dropea ahí no no pero yo le está diciendo a anana ahora que hay una situación que yo la sé que es que vos tenés lag y rey usted tiene la que usted tiene la que sabe por qué porque usted está haciendo lo que me pasa a mí con nelson como usted jugaba mucho online a la hora de jugar en vivo uno hace las cosas más rápidas y eso es lo que le está pasando con río porque con río no pegaste un solo combo y online usted pega muchos combos y es lo que me pasa a mí con nelson pero bueno ahí tenemos a los jugadores entonces tenemos a cabo con su camisa orochinagi del grupo de china y verdad y tenemos a soda del grupo trucha entonces bueno y vamos aquí con el juego jugadores de una vez entonces arrancamos entonces luong contra goro luong contra goro muy muy y love y goro jis y clark bueno sabes yo siento que luong tiene todas las de ganar en esta pelea así de ese más muy difícil para ellos sí porque luong tiene muy buena distancia ese 6d es una estupidez y aparte de eso los cross ups ajá los cross ups claro la ventaja es que si goro lo agarra se acabó ahora así y lo agarra más fácil como goro es más grande sí vamos a ver está mal con fe y eso le va a doler y lo perdona no yo no lo hubiera perdonado la verdad no lo hubiera perdonado de hecho ya y por eso va a perder hay un dicho muy cierto y es el que perdona pierde así es el que perdona pierde ahí tiene que matarla ahí tiene que matarla eso eso justamente eso 100 era lo que le ha quitado el especial para no se guarde barras sí eso y le puede hacer daño sí y luong le puede hacer daño allí sí claro rosa ahí lo que estábamos hablando de ahí está ya eso eso era lo que estábamos hablando ya tiene 500 de vida de 500 455 ahí está ya 300 ya 300 o sea el salón eso fue eso fue por perdonarla lo hubiera matado tiene que haberla matado tiene que haberla matado ya se hubiera acabado y hubiera terminado ese gis completo ahora está un gis con 400 un gis con 400 un gis con 400 que es lo más que yo creo que tal vez le puedan subir que 400 450 vamos a ver 450 y esto le va a doler oiga esta botonera aquí se oye estamos en el cuarto de transmisión como a 25 metros y aún así se oye esa botonera machadera de botones Jesús Jesús eso definitivamente que si son Gabo Macher y Soha Macher porque que relajo como se oye esos botones al otro lado yo creo que muy, ahora sí, ahora sí le va a doler muy, muy buen daño muy alto si se se eso hay que hacerle a Clarke a Clarke hay que sacarlo lo más rápido posible a Clarke hay que sacarlo lo más rápido posible porque Clarke con 5 barras con 5 barras peligro sí, claro totalmente bueno, se pone 1-0 a favor de Gabo 1-0 a favor de Gabo hoy realmente no ha sido el día de Soha y arrancamos entonces con el segundo match nuevamente pero bueno, aquí vamos entonces se mantienen igual los equipos ¿verdad? yo creo que ahora sí ya le está tratando de mantener un poquitito más la distancia a Luong con esa patada fuerte que es lo que tiene que hacerle daño en el momento en el que Luong le entra llave, tenía que hacer llave ahí no, no puede esperarla en el momento en el que cae tiene que hacerle llave inmediatamente no puede conviarla y aquí sigo oyendo la botonera yo creo que eso es lo que desconfigura los controles esa botonera es lo que apaga los controles ahora sí, ahora sí entendió que tenía que hacerlo hubiera hecho desde la vez pasada y no lo hubieran matado allí muy bien, muy bien ok, parece que sí ese cambio de controles le provocó una buena lectura estamos hablando de eso hay que dejar de guardarse barras Webster es uno que no se guarda barras definitivamente juega para ganar para matar ah sí, definitivamente así tiene que ser así tiene que ser ¿sabe qué sirve morirse con barras? sí, es mejor mejor ganar sin barras que morir con barras ahí está uy, no confirma no confirma Soa ahí tenía que ver golpecito reventar golpecito y ya y especial sí, sí, sí a ver Terry ay, mira, cambiado puso a Terry quitó a quitó a Gis más bien yo hubiera quitado a Goro era Gis y quitó a Goro no tiene que ver con quien se sienta cómodo Terry daño fácil Bogart contra Mui Mui todo es combo muy buen daño esa perdona era eso eso siento que Soa está jugando muy tenso no sé porque veo que no está confirmando nada sí, está y gracias no puede estar haciendo eso nada más menos contra Mui Mui que brinca como Choi sí, tiene salto sí, sí, sí tiene salto muy alto y muy largo y muy rápido alto, largo y rápido sí, ¿no? claro, con cuatro barras eso es bueno eso no es una buena característica para los sementales que estamos subastando decir que es largo, alto y rápido totalmente yo no sé también depende de de cuál es la intención que tengan con estos jugadores es que los estamos subastando para que les enseñen a jugar no sean mal pensados todo muy bien muy bien Gabo ahí Gabo sabe que la estrategia contra Clark es golpear y volver a brincar de una vez o sea que eso es algo que a vos te estaba jodiendo ahora sí, sí o sea usted tiene que saber que con Clark Clark siempre va a buscar hacer la llave en aéreo o sea usted le brinca y él va a hacer susto porque sabe que usted le va a pegar y va a caer a agarrarlo entonces usted cuando usted lo golpea y usted que le hiciera un susto tiene que volver a brincar en chiquitito para dañar un salto chiquitito y ahí la pelea de Horstel contra Soha que le paró la especial de Rob Howard ah sí ah sí sí no sí bueno recuerden entonces como les dije estamos con la subasta de jugadores para que les enseñen a jugar a todos los que quieran a todos los que quieran empujar por alguno de los jugadores ahorita se los vuelvo a enseñar de nuevo ay tenemos un tenemos ahí un un concurso el diablo es que después no lo dice porque se estaba jugando ajá cuál es el concurso el concurso es muy sencillo el concurso es hay que compartir la imagen y adivinar y adivinar de cuál es de qué cosplay va a hacer Mike en Furia Ticket 2017 ese es entonces los que adivinen el que adivinen se gana se gana la camisa oficial de Furia Ticket para el evento ese es entonces yo creo por verlos por verla no puedes decir no puede decir nada en pantalla porque usted la conoce entonces no puede decir usted puede tener superior pero solo los que compartan vamos a ponerle ahí los que compartan la imagen y adivinen de qué va a hacer el cosplay de Rocky en Furia Ticket 2017 se gana la camisa tiene que compartir la imagen compartirla ahí la imagen que se va a poner en True Challengers cada vez mejores cosplayers ah ah si de Mika de R Mika ah este año también va también va es que este año vamos a tener bueno para que les quede claro eso si hay una cosa hay concurso de cosplay pero pero hay un pero es que el concurso de cosplay tiene dos ve ahora si ahora si lo entendió se muere con barra o gana sin barras cual de las dos es cual de las dos hay tenemos a Justin Justin otro del miembro de True Challengers aquí que se une a la narración una freguita ajá y la pizza la pizza tengo hambre ah ya ya nos trajeron hamburguesa pizza genéricas primero vamos a pedir pizza genérica voy a ir a traer pizza genérica muchas gracias público ok estamos pensando es que de ahí voy por un café ahorita vengo a narrar como va va 2-1 ganando GAO 2-1 2-0 2-0 va 2-0 ganando GAO ah bueno pero volviendo es que vos estás interrumpiendo la narración estamos narrando la pelea y para que vean como estoy narrando la pelea estamos hablando del concurso de cosplay que va a haber para Furia Tica 2017 yo lo voy a ganar ok ok hay 2 reglas en el concurso de cosplay en el King of Cosplay 2017 de Furia Tica y Connector Day uno los cosplays solo pueden ser de Street Fighter 5 o de King of Fighters 14 únicamente son las 2 reglas digo esa es la primera regla y la segunda regla de los 2 juegos ajá de los 2 juegos y la segunda regla es que las modelos que se contratan para el evento no pueden participar en el evento en el concurso para hacerlo justo correcto porque Day no vamos a poner las chicas que están en el evento que hicieron el traje exacto y todas las cosas a competir contra los cosplayers que ya realmente si tienen eso ya de vocación porque estábamos hablando Justin de que tenemos el concurso para Furia Tica en los siguientes días que es que hay que adivinar vamos a subir una foto en True Challengers una foto de Raque la May 2015 y hay que adivinar cual va a ser el cosplay que va a hacer Raque en Furia Tica 2017 y el que gane se gana la camisa de Furia Tica 2017 y hay una pista ¿es de cómo? ¿es de este? no hay pistas no hay pistas no hay pistas tiene que adivinar bueno voy a dar una yo es Johan así que probablemente es de Kof ahí está mi pista ahí está su pista ¿y cómo es Johan? ¿cómo es Johan? porque Johan conoce Raque y ta 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 ¿y qué? pero el señor el diablo también conoce Raque ¿usted no conoce Raque? pero ¿quién es la que le da el consejo del cosplay? sí en otras palabras lo que usted está queriendo decir es que mi opinión es la que realmente importa ok vos lo dijiste muchas gracias Justin damas y caballeros acaba de decir Justin que realmente él cree que mi opinión es la que importa entonces es de Kof no sé puede ser porque bueno Alexa también viene para el evento pero ella no vamos de no hemos hecho concurso Alexa viene pero viene con cosplay de Street Fighter y no va a ser de Mika entonces ahora ya está claro que si es de Kof no necesito que no no porque ya tenemos a otra chica saludo a Fel Seas otra cosplayer que viene para el evento Fel Seas viene con cosplay de King of Fighters entonces ahora sí ahora es un mix si entonces sí viene Fel Seas viene con cosplay y quien más viene quien más viene este ah saludos a como se llama esta otra chica muy guapa la chica Elsa siempre se me olvida el nombre de ella Katrin Godínez a Kat Godínez también viene con cosplay y se puso 3-0 esto bueno pero los dejo voy a ir por un café voy a por un café a donde vas a ir traeme un refresco eso es tan amable suy 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 gracias 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 Gracias.